Los trabajadores, una asamblea de trabajadores fleteros decidió por unanimidad aceptar las resoluciones que surgieron de las extensas negociaciones que se desarrollaron durante toda la tarde en la sede de Fuesi porque hoy era feriado y el Ministerio de Trabajo tenía sus oficinas cerradas y se aceptó la propuesta primaria que surgió de allí. Lo más importante para la población es que la distribución y el envasado de los sellos comienza a normalizarse ya desde esta misma jornada y se estima que en menos de 24 horas se esté normalizando justamente la situación de stock de garrafas en los puntos de venta. El acuerdo alcanzado al cual yo les hacía referencia implica extender durante todo el mes de mayo el convenio que estaba vigente hasta el mes de abril. Los fleteros con esto logran un piso mínimo de unas 30 garrafas diarias, esto es unos 900 pesos aproximadamente porque cada una de las garrafas tiene un costo de 26 pesos para el fletero que trabaja en la distribución a domicilio.